¿Vos sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé, ¿vos sabes? ¿Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz? ¿Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas? No sé, ¿vos sabes? ¿Vos sabes que el día que tu madre vino me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo No sé, ¿vos sabes? ¿Vos sabes? Todo, 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 todo es el amor ¿Vos sabes? En la calle, en la familia, todo a todo ¿Vos sabes? Como también la vida ¿Vos sabes? Me quedo nunca más solo Solo Los observo Los observo De tu madre te besé Me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo dentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo No sé, ¿vos sabes? ¿Vos sabes? Todo, 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 todo es el amor ¿Vos sabes? Por el tigre a la familia, todo a todo ¿Vos sabes? Vamos a cambiar la vida ¿Vos sabes? Yo me quedo nunca más solo ¿Vos sabes? Tu sonrisa Se hizo el pan con dulce De mis mañanas Todavía No sé nombrar Este amor Que me desarma Cuando te veo así Pansón Filibustero Lo único que me importa ahora sí Es llegar a viejo Te trajimos a un lugar absurdo Difícil y hermoso Difícil y hermoso Lleno de gente Que salta a cabecear con los codos Hay que andar con pie de plomo Dicen las bisabuelas Yo diría Yo diría que vayas lento y parejo Pero que gastes tus suelas Yo daría un brazo por vos Pero a decir verdad Pero a decir verdad Pampas Tú brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Del rencor De las lágrimas Y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños acumular Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar No se llaman del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Tu ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad Cuando quieres forjar un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Mi ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind, wanting to start again Do you ever feel this so paper thin Like a house of hearts, one glow from caving in Do you ever feel already buried deep Six feet under screens and no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show them what you're worth Make them go ah, 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 ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your car